Gracias. 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 Bueno, pues ahí los tenemos ayudando con todos los flujos. Tenemos preguntas en la comunidad de práctica, hemos compartido el chat. Idealmente nos gusta que vayan allí las preguntas y respuestas y todo ese debate porque queda un poco. Y queda para que la gente lo pueda mirar después. Si no, podemos hablar en este chat y nosotros copiaremos y pegaremos la mayoría del contenido. Buenos días a todos que voy viendo las presentaciones en el chat y nada, yo creo que dicho esto podemos pasar a ver de qué vamos a hablar. Vamos a hacer un recorrido rápido porque es, bueno, rápido, extenso, porque es de HIS2 y quién está detrás de HIS2, dónde está utilizado de GIS en el mundo y dónde está usado en América Latina. Haremos un repaso de las funcionalidades básicas, de los paquetes de configuración estándar, una pequeña orientación en cómo organizar un proyecto y luego haremos un pequeño descanso. Ah, no, haremos preguntas y respuestas y luego un descanso. Esto debería ser en total media hora. Luego vamos a tener tres presentaciones que agradezco por adelantado la colaboración. Vamos a presentar tres proyectos. No hay detección temprana de cáncer de mama en Perú que será presentado por la Magisteria en Salud Pública Vanessa Castillo y obstetra Rosa González. Muchas gracias. Tendremos a William Avilés, asesor técnico de Chai, presentando el proyecto de eliminación de malaria en el que Chai apoya al Ministerio de Salud. Y luego tendremos a Keidi Paola y Nelly Romero presentando del Ministerio de Salud de Honduras el proyecto de ficha familiar. Luego de eso pasaremos a compartir recursos, pasar unos cuantos enlaces que puedan ser de utilidad e introducir los próximos eventos. Y en el último bloque veremos posibles preguntas y respuestas que hayan quedado sin responder. Entonces, Tejis2. Todos estos puntos los vamos a ir desarrollando después. Es una plataforma de software libre y código abierto. Es gratuita y sirve para recoger, procesar, analizar y compartir datos. Se especializa en salud. Luego hablaremos de eso. Pero se utiliza también en otros dominios. Es una herramienta que viene vacía, es muy flexible y la podemos configurar para lo que necesitemos. La desarrolla y la mantiene el Departamento de Informática, un grupo del Departamento de Informática de la Universidad de Oslo, en colaboración con una red global de grupos HISP, que después explicaremos también. Está en uso en más de 100 países y este proyecto desarrollado y coordinado desde la Universidad de Oslo sobrevive o se mantiene con fondos de donantes, como son desde el principio NORAD, que es la Agencia de Desarrollo Noruega, y la Universidad de Oslo. Y luego, posteriormente, se han ido añadiendo otros grandes donantes, como PEPFAR, Global Fund, la Biblia Melinda Gates Foundation, el CDC, Gavi, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto es un poco lo que hay detrás de DGIS. ¿Qué queremos decir cuando decimos que es un programa libre de código abierto? Pues que para utilizar DGIS no hay que pagar una licencia. Cuando decimos que es libre es que no hay que pagar licencia. Cuando decimos que es de código abierto es que el código está publicado y se puede estudiar, incluso modificar para uso propio y volver a redistribuir. Está publicado bajo licencia GPL3 y es de las más abiertas. Está todo disponible. Y luego, bueno, garantiza la independencia tecnológica y sostenibilidad a largo plazo, pues por el hecho de ser una plataforma abierta que no restringe a niveles hardware o de clientes. Y, bueno, simplifica la integración con otras plataformas porque tiene una API abierta que facilita tanto la entrada como la salida de datos. Luego lo veremos. Y cuenta con una comunidad internacional dedicada tanto al desarrollo como a la implementación y a contribuir a las mejoras. Entonces, ¿qué es esto de GIS, grupos GIS, de GIS2? A veces estas siglas confunden al principio. GIS es el acrónimo de Health Information Systems Program. Que inicialmente es el grupo de investigación en la Universidad de Oslo. A día de hoy, GIS es un movimiento global. Es un movimiento global cuyo objetivo último es el fortalecimiento de los sistemas de información de salud en países en vías de desarrollo. ¿Esto dónde arranca? ¿De dónde viene? Mirando un poquito para atrás. Esto arranca en 1994 en Sudáfrica en un contexto post-apartheid. Donde hay una colaboración entre la Western Cape University y la Universidad de Oslo. Y ahí es donde arranca este proyecto. El software nace allí. En un intento o un esfuerzo por integrar los sistemas de información. Cuando se pasan a ese momento. Entonces, GIS en ese momento es un grupo de investigación y de soporte que está en Oslo. Pero ese grupo evoluciona y a día de hoy hay 14 grupos locales. Porque uno de los objetivos de GIS de la Universidad es el conocimiento local y la capacidad local. Entonces, a día de hoy hay 14 grupos en todo el mundo que dan apoyo a los ministerios o a distintos proyectos de sistemas de información de salud que utilizan GIS 2. Y de GIS 2, que es el acrónimo de District Health Information Systems 2, que es la versión hubo un 1. El primero, el del 94, era el 1. Es el software. Es la herramienta. Entonces, GIS sería como el grupo y la gente detrás. Y de GIS 2 es la herramienta. Es el software. Y ya lo hemos dicho. Plataforma libre de código abierto y gobernado, coordinado por la Universidad de Oslo. ¿Cuál es el compromiso de la Universidad de Oslo? El compromiso de la Universidad de Oslo es desarrollar sistemas de información sostenibles que fortalezcan a los actores locales en la toma de decisiones para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud. O sea, sistemas fuertes que nos permitan conocer la situación de la salud para poder tomar decisiones y responder. Perdón, estoy mirando el chat y me distraigo. Entonces, ¿cómo se hace esto? A través del fortalecimiento de los sistemas de salud nacionales, aunque no siempre tienen por qué ser nacionales. A través de la investigación. No nos olvidemos que es un grupo que está dentro de la universidad y que tiene una rama. Tiene un grupo que hace desarrollo. Y un grupo, no están tan aislados, pero por explicarme un poco, un grupo que hace desarrollo, un grupo que hace investigación. Son proyectos de investigación que en su mayoría siguen una metodología de investigación-acción, action-research. Que son proyectos de investigación que siempre van ligados a una implementación real, a un equipo local. Y de ahí es de donde se aprende y se realimenta el sistema. Estas colaboraciones locales son normalmente miembros de los grupos GIS. Están vinculados también con la universidad y que están en contacto con el proyecto real. También hay un compromiso fuerte de generación y fortalecimiento de capacidades. Para esto están las academias, que luego también hablaremos de ellas. Y la comunidad, la comunidad de práctica, la dinamización de la comunidad de práctica y mantener la comunidad de práctica, tanto la plataforma en sí, donde van las preguntas, como las preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué son los grupos GIS? Los grupos GIS, está el grupo central de Oslo, pero luego están los grupos locales. El objetivo de los grupos GIS locales es dar apoyo, soporte local a los proyectos que hay en los ministerios u organizaciones. Involucrarse en la investigación, colaborar con el equipo de investigación de Oslo a través de proyectos, evaluaciones, estudios de nuevos casos. Por ejemplo, ahora se está introduciendo el GIS en educación. Pues eso se hace a través de proyectos y grupos locales. Fortalecer el conocimiento en la región. Normalmente estos grupos forman parte de las academias, de las formaciones. Academias son formaciones que se dan. Bueno, ahora con el COVID es todo remoto y digital, pero anteriormente se hacían en sitios. Y luego contribuir al desarrollo global, porque todo esto que se aprende de forma local se realimenta. Estaba en una reunión, pero... Se alimenta el... Les voy a pedir que por favor silencien, que ha salido un micro por ahí. Se realimenta el software a nivel genérico, la herramienta, las versiones, aprenden de estas implementaciones locales. Entonces, lo que nosotros consideramos es el factor clave en el éxito de GIS es esta dualidad. El vínculo en el cual son totalmente importantes la investigación, la implementación local y el desarrollo del software. El resultado de esto, pues es una comunidad en constante crecimiento, que bueno, yo ahora solo he hablado de la universidad, los grupos GIS y los ministerios, pero realmente es una red muy grande en la que están los grupos GIS, pero también están los ministerios, los donantes, hay ONGs independientes que lo utilizan. Hay organizaciones o empresas que tienen conocimiento local y capacidades y también dan servicios y también son parte de la comunidad y también contribuyen. Luego están los grupos de investigación, que este no lo traduje. Y por supuesto, consultores independientes y programadores. Es un ecosistema muy variado. El roadmap de la herramienta se alimenta de todo esto y la clave y lo que más nos cuesta es de todo esto aprender y hacer un análisis genérico y una priorización para implementar cosas que puedan de manera genérica responder a soluciones, a necesidades específicas. Y bueno, es un poco el reto siempre de GIS, poder hacer esta generalización. ¿Dónde está GIS en el mundo? Bueno, este mapa creo que está actualizado. A día de hoy está en uso en más de 60 países a través de 10 ministerios o si sumamos ONGs y la presencia del sistema a través de proyectos de ONGs, son incluso más de 100. Bueno, decimos que el Global Footprint son 2,4 billones de personas. Ese es el número de personas que viven en países donde se utiliza de GIS. Luego, esta es particularmente bonita de mostrar porque gracias a que, no sé si ven, obviamente, bueno, aquí se ve, ¿no? Que GIS está más implantado en África y Asia que en América Latina. Pero, centrándonos ahora en esta parte, el hecho de haber conocimiento local y el hecho de tener sistemas maduros en estas regiones ha permitido que de manera muy rápida y en un tiempo impresionantemente de récord, los países hayan podido montar un sistema de vigilancia para la COVID-19. Y responder a la pandemia, tanto en laboratorio como en seguimiento de casos, con los sistemas y el conocimiento que ya tenían, simplemente expandiendo su implementación de de GIS. Y ahora estamos viendo lo mismo para el seguimiento de las campañas de vacunación. Esto es un ejemplo de, bueno, de qué nos permite, ¿no? Tener esa red de conocimiento propio en el que los países son capaces de responder a necesidades que no podíamos prever. Entonces, ¿dónde está de GIS en América Latina y Caribe? Pues no es que no esté. Hay bastantes implementaciones. Como veis aquí, hay un listado de, hay implementaciones en producción en Colombia, en Guatemala, en Haití, Honduras, Perú, Panamá, Venezuela. Y luego regionales con CARPA y con la OPS. Y hay otras que están incipientes, tanto en Argentina, Surinam o una evolución de, también para, una evolución no, en otra área con la OPS. No son todas necesariamente del Ministerio de Salud ni nacionales. Hay de todo tipo, hay ONGs o ministerios reportando en de GIS. Hay ONGs locales, utilizándolo para su propia gestión. Hay implementaciones parciales, regionales, locales. Hay un ecosistema muy variado, hay menos grupos GISP, entonces hay más soporte a través de ONGs o privados. Tenemos un grupo GISP, hay un grupo GISP en Colombia, pero Centroamérica y Sudamérica son muy grandes. Hay muchos lugares donde no hay, pero hay un ecosistema de conocimiento. No es que no haya nada, pero bueno, vamos a ver si conseguimos un poco que la región también se aproveche de este sistema y de toda esta comunidad. de la que, bueno, hay otras partes del mundo que ya, que se están, que se están tomando, sacando mucho partido. Somos conscientes de que cada región es diferente, cada región tiene unas necesidades y un contexto, pero es que la idea es que el GIS responda como, como sea necesario en cada, en cada zona. Entonces, las características técnicas y funcionalidades básicas de DHIS. Bueno, espero que si hay preguntas estén apuntándolas o algo porque me oí un poco en prisa. Ya lo hemos dicho antes, el GIS es una plataforma web con cliente móvil para la recolección de datos. ¿Qué tipos de datos, tanto agregados como individuales, que facilita su posterior integración y análisis? Que ahora veremos cómo. Es flexible, soporta varios dominios, no es solo para salud. Se puede importar y exportar datos, es un sistema abierto y además es un sistema seguro y compatible. Se puede configurar de manera que es compatible, al menos con la nueva ley de protección de datos europea, RGPD. ¿Qué quiero decir cuando digo que es flexible? Que hay que configurarlo para que recoja los datos que cada uno quiera. Entonces, ¿se usa más en salud? Sí, se usan todas las áreas de salud que podéis ver aquí, que nosotros sepamos, seguro que hay más. Bueno, una nota, volviendo a anteriormente. Si están en esta llamada, tienen un proyecto con DHIS y yo, no está el país nombrado, yo no lo he dicho, mándenos un mensaje. Nosotros en la universidad no somos conscientes de todos los usos que se dan de DHIS, ni estamos involucrados en la mayoría de los proyectos. Entonces, muchas veces no tenemos certeza, 100%, de dónde se está usando. Así que si han echado de menos que mencione a su país o su implementación, nos mandan un mensaje y lo ponemos en el mapa. Entonces, normalmente en el 90% de los casos se utiliza en salud. Nosotros aprendemos, sobre todo, de casos de uso de salud, pero no está restringido. Yo puedo configurarlo para recoger la información que yo desee. Entonces, también hay ejemplos de uso en áreas no relacionadas con salud, como pueda ser las que tienen aquí logística, educación, agricultura, agua y saneamientos, apoyos refugiados y muchas otras. ¿Qué tipo de datos? Vale, yo configuro los datos que quiero, pero ¿qué tipo de datos puedo recoger? Inicialmente, históricamente y desde el principio, DHIS era un sistema para el sistema rutinario de reporte de datos agregados. Número de casos, de enfermedades, vigilancia epidemiológica, número de personas, eran volúmenes que se iban agregando en una jerarquía de datos. Por ejemplo, en un ministerio, la jerarquía de establecimientos sanitarios, los departamentos se iban sumando. Pero posteriormente evoluciona a también recoger datos individuales. Luego daré un poco de detalle de eso. Entonces, en cuanto a datos agregados, bueno, pues se trata de un repositorio central donde podemos coger datos de distintos programas de salud y analizarlos todos juntos. Los datos se pueden recoger web, móvil o herramientas de terceros que conectemos a través de pasiones de integración o eso ya, en cada caso específico, que nos permite después analizar y visualizar en cuadros de mandos o en objetos de análisis. Esto es los datos agregados, que sería como la versión simple. Los datos individuales hay dos tipos, eventos y tracker. Eventos es un registro, es un registro aislado, es un evento individual y el tracker sería un seguimiento longitudinal, perdón, de un individuo en concreto. Y voy a dar un ejemplo. Un programa de eventos sería un programa en el que yo, por ejemplo, monitoreo los partos, los alumbramientos que atiendo en mi maternidad. Pero yo no estoy realmente dando un seguimiento al paciente, sino al acto, cómo se desarrolla ese acto médico, si hay complicaciones, si no las hay, qué tipo de parto, si es gemelar, si no... Pero realmente yo introduzco esa información, cómo ha salido y ya está. Y yo ahí podré luego analizar si estoy teniendo muchas cesáreas, si es más o menos la edad de las mamás, etcétera. Sacaré estadísticas de cómo funciona mi servicio. Eso sería un evento individual. Ahora, si yo quiero hacer un programa de tracker, es que voy a hacer un seguimiento longitudinal de la persona, con lo cual probablemente puedo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, seguir todo el embarazo. Y entonces tendré el registro de la gestante cuando viene y se da de alta en el programa de salud materna. Luego le haré una visita cada trimestre. Luego recogeré los datos del parto. Y luego, a lo mejor, pues le doy de alta al nene en el programa de salud infantil. Ese es el seguimiento longitudinal en el que yo tengo un individuo, en este caso una persona, podría ser otra cosa, pero es nuestro ejemplo. Y le doy seguimiento en el tiempo. Esa es la diferencia entre eventos y tracker. Eventos sería una versión simple. Y el tracker sería esos eventos ligados a una persona y que evolucionan en el tiempo. Me voy a centrar en tracker para destacar las principales características. Es un seguimiento longitudinal, registros individuales, ya lo hemos dicho. Me permite analizarlo después. Está orientado a programas, aunque yo puedo crear a una persona y analizarla o seguirla en distintos programas de salud, pero se basa en programas verticales. Y es genérico. Yo estoy dando el ejemplo de pacientes, pero podría usarse para logística, podría usarse para inventario, para unidad familiar. Quizá lo veamos luego en un ejemplo. Todo esto depende de la configuración. Algunos aspectos clave que lo hacen especialmente interesante para salud y para pacientes es que permite la identificación y el registro de individuos con identificadores únicos. Permite comunicarnos con el paciente si tenemos el email o el número de teléfono. Permite tener un registro de salud global, aunque sea por programas. Yo puedo ver los datos del paciente en otras áreas o si lo han visto en otro centro, también lo puedo ver. Y luego, en la entrada de datos, puede haber un flujo de apoyo. Hay un flujo que supone que puede dar apoyo a la toma de decisiones mediante mensajes. Si pasa esto, recomiendan. O si pasa esto, hay que hacer esta pregunta. Todo eso es lo que nosotros configuramos. También permite planificar y programar las actividades del personal sanitario y dar cita a los pacientes. Y, obviamente, todo esto recopila datos que, posteriormente, nosotros podemos tanto consumir para dar una mejor atención como analizar para ver cómo está funcionando el programa de salud. Estos son ejemplos de cómo es la entrada por web. Esto sería un programa de tracker. Aquí estamos dando un sentimiento longitudinal. Este es un programa de eventos y admisiones hospitalarias en el que yo no recojo al paciente. Solo recojo, por ejemplo, la edad, el diagnóstico y el modo de alta, por ejemplo, el modo de salida. La aplicación de Android. Los datos se pueden recoger por web o por Android. Ambos mostrarán la configuración que hayamos hecho en el servidor. ¿Por qué me puede interesar utilizar móvil? Pues para trabajar offline, cuando tengo que ir a zonas remotas, cuando no voy a tener un ordenador, bien sea escritorio o portátil. Y la aplicación Android soporta también los tres tipos de datos que hemos visto y el flujo de apoyo a la recogida de datos y a la toma de decisiones durante la entrada de datos. Está disponible en siete idiomas. Esto no es solo la aplicación, también la web. Y además, la traducción es un proceso colaborativo. O sea, si yo encuentro un error y soy parte de la comunidad, puedo pedir acceso al sistema de traducción y corregirlo. O si necesito un idioma, porque la minoría con la que yo trabajo habla en un idioma que no esté traducido, también pido acceso. Y los miembros de la comunidad pueden hacer traducciones nuevas. Así es como se ve la pantalla con los datos agregados. Así es como se ve en su configuración más intuitiva. En el móvil lo que intentamos es bajar el nivel de acceso y que pueda ser intuitivo para todo tipo de usuarios. Especialmente útil en el móvil. Es la lectura de códigos de barras o de códigos QR. Y bueno, así es como se vería un registro individual de un paciente. También permite tomar la foto. Y representar las entidades a las que estamos dando seguimiento o los eventos que hayamos registrado en el mapa. O con forma de polígono o de punto. Para facilitar el trabajo. Y estas son unas fotos del programa de inmunización de menores de 5 años y de salud infantil en Botsuana. Estas son las clínicas móviles que salen con las tablas. Entonces, al final, lo que tenemos es un sistema que recoge datos de estos tres modelos de datos, los integra y me permite analizarlos juntos o separados en cuadros de mandos. Así es como se ven las herramientas de análisis de EGIS. Esto es un cuadro de mando que se compone de tablas, gráficos, mapas, indicadores. Y ya está. Y luego, esto también es configurable. Esto también yo configuro qué cuadros de mando quiero tener, qué información quiero ver. Puedo mezclar información de distintos programas y compartirla con los grupos de usuarios que considere. Así se ven las gráficas. Este sería el visualizador de datos que me permite hacer bien gráficas, bien tablas. Y así se ven los mapas. Entonces, tenemos como por un lado el visualizador de datos para hacer tablas y gráficas. Por otro lado, tenemos la aplicación de mapas para mostrar la información en mapas. Y luego, en el cuadro de mandos, yo lo puedo juntar todo. Estos mapas también previamente configurados para las áreas geográficas de intervención de salud. Y aquí estamos mostrando eventos, casos reportados. Por ejemplo, en este caso, casos de malaria. Voy a beber un poco. Bueno, esto solo es, no vamos a hablar de tecnología aquí, pero es importante explicar que Degis corre en un servidor que es independiente de la universidad. Esto es una pregunta que nos hacen mucho. A ver, entonces hay un sistema en Oslo en el que nos conectamos. No. Esto corre en un servidor Tomcat que cada proyecto es responsable de montar su servidor, desplegar su sistema de Degis, configurarlo, y es suyo propio. Bien sea en la nube, bien sea en las dependencias del ministerio, porque tienen un centro de datos o cualquier otro tipo. Gestionan internamente, gestionan externamente. Esas son decisiones a tomar por el proyecto, pero no hay en ningún caso un servidor de la universidad donde vamos a meter nuestros datos ni nada por el estilo. Cada proyecto, cada implementación, cada ministerio tiene su propio sistema. Y esto es que, bueno, yo estoy centrándome en Degis, Degis, Degis. Metemos datos con Degis, guardamos datos en Degis, analizamos datos en Degis. Realmente, como tiene una API muy completa y abierta, nosotros podemos, si tenemos otras herramientas de captura, meter datos en Degis, pero no utilizar la web o el móvil de Degis, la aplicación móvil de Degis, para meter los datos. Vienen de otro sistema y yo los integro, por ejemplo. O puedo recoger los datos con Degis, pero no los voy a analizar usando las herramientas de análisis de Degis, porque mi organización tiene cierta herramienta de business intelligence que estamos todos acostumbrados a usarla, o porque quiero hacer análisis estadísticos más profundos y necesito un paquete específico, o porque quiero representarlo en un sistema de información geográfica más avanzado, porque Degis, en cuanto al análisis, no puede competir con un sistema de información geográfica o con R en cuanto a estadísticas. O sea, son distintos niveles. Los datos se pueden sacar y explotar en otros sistemas. Permite esta granularidad. Lo que tienen en común es que el almacén de datos es el servidor de Degis, en este caso. Hemos dicho que era un sistema seguro, etc. Parte de ello es porque tiene un sistema de configuración de acceso bastante granular y bastante complejo. Con estas tres componentes, permite, con los roles y permisos, configurar qué acciones puede hacer o no un usuario. Podemos decidir qué compartimos con qué grupos de usuarios, tanto a nivel de datos, pues qué usuarios pueden meter datos en el programa de tuberculosis, por ejemplo, como a nivel de análisis, qué usuarios pueden ver cierto cuadro de mandos o no. Y luego está la jerarquía de unidades organizativas y los usuarios pertenecen a sus establecimientos dependiendo de dónde se ubique el usuario en la jerarquía de recogida de datos o de análisis de datos. Todo esto combinado permite una granularidad brutal para configurar el acceso, tanto a la entrada de datos como al análisis. Y esta sería la pantalla de configuración, que yo todo el rato digo, es flexible, es flexible. Bueno, es que cuando uno monta Degis por primera vez, lo que tiene es una interfaz para configurar Degis. Y es aquí donde se configura todo en un modo do-it-yourself, más o menos, donde uno dice qué preguntas quiero hacer, qué opciones de respuesta quiero tener, etc. Ya hemos visto un poco qué es Degis, qué puedo hacer con Degis funcionalmente. Y ahora voy a introducir un concepto de paquetes de configuración y metadatos que hace el equipo de Degis en Oslo, el equipo central, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Se trata de paquetes preconfigurados. O sea, ya no cojo Degis y está vacío, sino que le pongo una configuración que alguien ya ha hecho, el equipo de Oslo en este caso, que responde a cierta área de salud. VIH, inmunización, vacunación, malaria, tuberculosis, luego veremos el listado. Estas configuraciones se basan en directrices y recomendaciones o estándares de la Organización Mundial de la Salud. Aceleran la implementación de Degis, porque yo no empiezo de cero, y configuran la entrada de datos, los indicadores que vamos a ir calculando a través de la entrada de datos, incluso también los cuadros de mando para dar seguimiento al programa en particular. Este es el listado de kits que hay disponibles ahora mismo, los últimos que se han añadido son los de respuesta a la COVID-19. ¿Y por qué querría yo usar una configuración estándar? En primer lugar, porque están basadas en buenas prácticas. Buenas prácticas en todos los sentidos. Siguen estándar internacional a nivel de contenidos, pero también están hechos por expertos en Degis, con lo cual la configuración está bien hecha y funciona. Pero además, yo no necesito usarlo tal y como viene. El paquete de configuración, yo lo puedo adaptar. Ustedes lo pueden adaptar cada uno a lo que quiero recoger. O sea, aquí están pidiendo siete campos de cada paciente, pero realmente yo solo quiero cinco. Pues le quito dos. O no, es que yo también quiero recoger el número de identificación personal de mi país, que es específico, tiene un formato específico, pues lo modificamos. Es un punto de partida que intenta evitar que reinventemos la rueda y que empecemos de cero. Pero no es nada, es totalmente modificable para adaptarlo a las necesidades, con lo cual nos facilita un poco la barrera de acceso y la entrada a un servidor de Degis. ¿Es necesario utilizarlo? No, se puede empezar de cero y configurarlo, pero verdaderamente es una ayuda que estamos viendo que resulta de mucha utilidad. Entonces, ya hemos visto un poco, ¿no? Qué hace Degis, quién hace Degis, qué es, cuáles son los distintos grupos, las funcionalidades y esta posibilidad de usar paquetes estándar como punto de partida. Pero si yo quiero hacer un proyecto en Degis y a mí todo esto me interesa, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Porque, claro, decimos, ¿es gratuito, software libre? Sí, pero un proyecto de un sistema de información tiene muchos más componentes aparte de la licencia del software y eso hay que tenerlo en cuenta de partida. Entonces, cosas en las que va a haber que pensar si uno quiere lanzarse a implantar Degis en un proyecto. Hay que pensar en la infraestructura, hay que tener un servidor, hay que tener los equipos, bien sean móviles o bien sean de escritorio o bien sean portátiles. Hay que tener conectividad a internet. Esto no es específico de Degis, es para cualquier proyecto, pero es una línea importante. Luego, específico de Degis, hay que configurar Degis. Hay que ver qué quiero poner en Degis o qué paquetes quiero usar. Hay que probarlo, hay que enseñarlo al usuario, hay que hacer un piloto y esto normalmente va volviendo a informar la configuración, la exposición a los usuarios, ver cómo queda, etc. Luego, si queremos interoperar con otros sistemas o migrar datos de un sistema histórico, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si queremos hacer algún desarrollo propio porque la interfaz la quiero hacer específica para mis usuarios y me quiero montar mi aplicación web para entrar los datos, también hay que tenerlo en cuenta. Cuando estamos ya contentos con todo esto, hay que desplegarlo, hay que llevarlo y esto normalmente, formación, materiales formativos, despliegue en cascada o despliegue a todo el país o a toda la región, todo esto al final requiere de planificación y de muchos fondos. Y a nivel de impacto en el presupuesto, pues hay decisiones. Si el soporte lo voy a hacer interno, quiero que mi equipo aprenda, con lo cual tendré que invertir en formación o si quiero contratar y que me ayuden a hacerlo al principio, si va a ser remoto, si va a ser in situ, el tamaño de la implementación, si el despliegue es móvil o es de escritorio, normalmente un despliegue móvil es más caro porque los dispositivos y la gestión de los mismos, si voy a hacer un desarrollo propio, si tengo capas de interoperabilidad, si voy a migrar datos históricos, todo esto suma y complica el proyecto. Es un repaso muy rápido, pero bueno, serían como los... La idea de... O sea, lo que queremos transmitir es que si el software libre no hay que pagar por usarlo, pero ponerlo en marcha es como cualquier otro sistema de información. Requiere recursos, tanto humanos como materiales, y requiere de cierta inversión. O sea que claro, estamos cogiendo un sistema que ya nos da la tranquilidad de que es un sistema robusto, que está funcionando en muchos países, que está mantenido, que tiene una comunidad muy grande detrás. En ese sentido, pues sí, todo eso va sin licencia y gratis. Está todo disponible. Entonces, vamos a abrir para 10 minutos de preguntas y respuestas. Yo me he retrasado un poquito también, vamos a empezar un poquito tarde, pero no sé si Enzo o Manuel Marco si hay algo en el chat que tengamos que destacar o en la comunidad de práctica o si hay algo que yo he pasado demasiado deprisa por ello, ahora es el momento de decirme que por favor lo explique mejor. Buenos días a todos. Estoy leyendo ahora los mensajes. Voy a dejar de compartir un momentito. Gracias. Buenos días. Mi nombre ya les ha dicho Rosa González. Bueno, en esta oportunidad yo quisiera presentarles el proyecto piloto del registro digital de GIS2 para cáncer de mama en la red de salud Trujillo y la libertad Perú. Siguiente, por favor. Ante todo quisiera que ubicarles donde queda Trujillo, ¿no? La red de salud Trujillo se ubica en la provincia de Trujillo, región La Libertad, que está ubicada al norte del Perú y es una, es la tercera región más poblada de nuestro país y la provincia de Trujillo a la vez alberga del 50% de la población de la región, ¿no? Y tenemos un millón setecientos setenta y ocho habitantes y bueno, pues nosotros particularmente teníamos una iniciativa antes de iniciar en este contexto de la pandemia, ¿no? No contábamos con un sistema digital para seguimiento, ¿no? De todo lo que es referente a las atenciones de prevención y control del cáncer de mama, ¿no? Surgido ya este contexto de la pandemia, obviamente se hizo más necesario, Entonces necesitábamos nosotros que evidenciar el seguimiento, ¿no? Partiendo por un examen clínico de mama, ¿no? Pasando por un diagnóstico, un estadiaje, tratamiento y el control de acuerdo a los diferentes niveles donde recibiera atención la usuaria. Siguiente, por favor. Entonces, además de eso, teníamos un débil sistema de referencias y contrarreferencias, ¿no? Para conocer oportunamente, de pronto el primer nivel quería conocer el diagnóstico de la paciente que fue referida con un examen clínico anormal y pues era muy débil nuestro sistema de referencia y contrarreferencia. Los establecimientos del primer y segundo nivel a la vez desconocían el estadiaje y tratamiento de las pacientes referidas con un diagnóstico altamente sospechoso a cáncer, ¿no? Y obviamente teníamos la ausencia de un registro digital que nos permita evaluar, ¿no? El tiempo transcurrido entre el diagnóstico final y el primer examen clínico de mama porque es muy importante en el cáncer de mama la detección temprana para esto con respecto a la sobrevida. La siguiente. De ahí que, bueno, gracias a la ONG PAD y a EJAS, ¿no? Entonces, nos permitió crear un sistema único de registro digital en salud mamaria que permite, ¿no? ver las atenciones de los exámenes clínicos realizados en los niveles de atención principalmente en el primer nivel de atención visualizar las prestaciones de las usuarias desde el primer nivel como nosotros podríamos decir pasando por el segundo nivel el tercer nivel hasta llegar al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y del norte, ¿no? Y generando reportes en este sistema en cada nivel de atención. Entonces, surge ahí nuestro proyecto o el proyecto piloto con PAD y EJAS de lo que es denominado registro digital de GIS2 para cáncer de mama en la red de salud urgenio La Libertad. Vanesita, por favor, puedes continuar. Continuando con la presentación luego de identificar la problemática para cuál se necesitaba la implementación de un sistema digital para registro de información y luego de contactar con EJAS que son los expertos en el tema que fueron quienes desarrollaron el programa con las variables e indicadores que nosotros necesitábamos pasó una serie de procesos que hemos resumido en estas presentaciones. Primero, la selección del establecimiento de salud. Como es un piloto y necesitábamos ver la efectividad y todo el proceso y estar allí con el control de calidad, se seleccionaron los establecimientos de salud con personal capacitado en examen clínico de mama y profesionales también que manejen la biopsia con aguja fina que son procesos que nosotros realizamos aquí dentro del flujo de atención de la red de salud Trujillo que es importante seguir para llegar a un diagnóstico. Así también profesionales que cuenten con un manejo de tecnología de información. Después de la selección se decidió trabajar en 14 establecimientos de salud. Para ello se realizó un diagnóstico de acceso a internet y equipamiento en esos 14 establecimientos seleccionados. Luego de esto se reunió todo el equipo técnico con el equipo de EJAS para poder plantear el contenido de la plataforma digital. Como también lo dijo Marta en la exposición se tienen que trabajar las variables con las que quieras trabajar con qué indicadores para generar los reportes de acuerdo al trabajo que estás realizando. Para esto se hicieron reuniones de trabajo entre Gerencia Regional de Salud de la Libertad Red de Salud Trujillo Equipo PAD y Equipo EJAS elaborando indicadores y haciendo la selección de variables. Así también se mejoró el acceso tecnológico. Al hacer el diagnóstico del acceso a internet y equipamiento se pudo ver una serie de debilidades que se tuvieron que mejorar a través de instalación de routers cables de access point conectores así también se proporcionó equipos en los 14 establecimientos de salud entre laptops y tablets para que puedan trabajar de acuerdo a las características de cada establecimiento. Las tablets están trabajando con el aplicativo con el lab de Hiss Capture y las laptops trabajan directamente con la web. También se contrató un experto en tecnología de la información para la configuración de los equipos para poder facilitar el acceso al internet. Para trabajar y para poder hacer la instalación de toda la plataforma se contrató un servicio de hosting de la empresa Linode para poder tener un espacio de almacenamiento de los recursos de hardware y conectividad necesarios para que la plataforma tenga acceso a través del internet. Este cuadrito nos muestra el paso 4 de la mejora del acceso tecnológico. Aquí están los 14 establecimientos de la red de salud Trujillo, aparte el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas porque trabajamos como punto final de atención en el instituto donde las pacientes van a tener un diagnóstico final y se describen qué equipo corresponde a cada establecimiento de salud. Continuando con los pasos tenemos ya las capacitaciones. Inicialmente cuando se estableció el proyecto piloto todo se estaba pensado para unas capacitaciones presenciales. Con el contexto de pandemia por la COVID-19 se tuvo que reestructurar el plan de capacitación a capacitaciones virtuales las cuales fueron realizadas en 5 días 4 días de manera sincrónica y un último día que era entrega ya de las prácticas de manera asincrónica. Los responsables de la capacitación fue el equipo de EJAS que es el enlace hispanoamericano en salud. Los recursos utilizados en las capacitaciones virtuales fueron la plataforma Zoom que fue el medio por el cual estuvimos recibiendo las capacitaciones se utilizó como un aula virtual la plataforma Moodle y la plataforma digital para cáncer de mama a través del DEGIS-2 con el dominio de EJAS. Continuando en las capacitaciones se realizó en dos grupos en dos momentos fue un grupo que se le denominó un grupo cero donde iniciamos las capacitaciones con solo el profesional administrativo los coordinadores los coordinadores e ingenieros que iban a estar a cargo para que con el fin de que sean los enlaces locales para cualquier duda durante el proceso de capacitación con el grupo objetivo entonces participaron los coordinadores y responsables a nivel de gerencia regional de salud red de salud Trujillo y también EPA. Luego se continuó con el grupo objetivo que ya eran los profesionales que realizaban la atención en los 14 establecimientos de salud y en IREN Norte el perfil siguiendo el perfil de realizar examen clínico de mama ser médicos que realizan la biopsia con aguja fina y en IREN Norte los médicos patólogos que son los que registran el resultado final en total fueron 25 profesionales capacitados también en todo este proceso se empezaron a validar los campos ya cuando se diseñó en la plataforma digital se validaron cada campo cada variable que se iba considerando durante el proceso se fueron modificando algunos hasta que quedó la versión final que se está utilizando actualmente para el registro de la información se inicia el ingreso de datos los cada profesional posterior a la capacitación inicia ya el registro de datos desde sus establecimientos utilizando el ordenador que correspondía en algunos usando la laptop y en otros utilizando la tablet todo este proceso ya de inicio el ingreso de datos durante el proceso de implementación tuvo un proceso de acompañamiento constante tanto a nivel local por el profesional capacitado que se comunicaba diariamente con los profesionales que atendían a estas pacientes como el contacto a través de reuniones semanales con el equipo EJAS para que puedan dar un soporte en cuestiones de tecnología ante cualquier situación que ocurría durante el proceso de inicio de la información de datos también se dio ya cuando se inició el proceso de la implementación se realizó la transferencia también de la administración se inició a través del dominio de la plataforma con EJAS y luego ya pasó a hacer el dominio a la red de salud Trujillo de la plataforma así también se habilitaron las credenciales para la administración del hosting a los ingenieros locales de la gerencia regional y la red de salud Trujillo con la finalidad de tener sostenibilidad y que ya todo esté a cargo de la entidad rectora local de salud como resultados tenemos que la red de salud Trujillo logró implementar su sistema de registro digital para examen clínico de mama 14 establecimientos de salud y un instituto regional de enfermedades neoplásticas fueron implementados con laptops y tablets para poder realizar el registro de esta plataforma digital 25 profesionales de salud fueron capacitados entre informáticos profesionales asistenciales médicos obstetras y patólogos seguimiento en tiempo real del proceso de atención de las usuarias con examen clínico de mama fue uno de los logros también obtenidos a través de la implementación de este proceso hasta el 15 de abril se tenían 894 registros ya realizados en la plataforma actualmente ya hay más de 900 registros ya que esta plataforma se va alimentando diariamente y diariamente va cambiando y se va actualizando en tiempo real los ingresos de datos también obtuvimos como resultado el compromiso de las instituciones rectoras para dar sostenibilidad a esta plataforma quiero mostrar rápidamente los gráficos estos son los gráficos que nos arrojan el control de registro aquí podemos ver que son exámenes clínicos en primer nivel segundo nivel ecografía triaje todos los procesos que se realizan durante la atención son plasmados en los registros de datos así también el seguimiento de pacientes aquí se filtra ya por paciente estos números que están en amarillo es el documento nacional de identidad que por privacidad hemos tapado pero podemos ver que encontramos a esta usuaria en un examen en un establecimiento de primer nivel luego la encontramos que fue atendida en un segundo nivel le hicieron una ecografía y tuvo un resultado de citología benigna luego de una biopsia entonces podemos citar o continuar con su seguimiento de repente en un periodo de un año y todo esto lo podemos hacer en tiempo real las limitaciones como toda actividad como todo proceso de implementación tiene resultados y en el proceso vamos viendo una serie de situaciones hemos encontrado una alta rotación del personal de informática que nos impidió en un primer momento tener un responsable permanente un limitado conocimiento en el uso de tablets los profesionales estaban más familiarizados con las laptops más no con las tablets la aplicación del DGIS2 Capture no nos permitía el cambio de fecha había situaciones que no les permitía en el mismo momento hacer el registro lo querían hacer en un momento diferente y la aplicación no te permite cambiar de fecha entonces se está tratando de solucionar con los tiempos correctos y también se presentó algunos problemas en el momento de sincronización de datos deficiente registro en algunos establecimientos durante el primer mes por eso fue bueno estar constante en constante acompañamiento para poder superar estas limitaciones dentro de las fortalezas en general fue el constante apoyo técnico local el apoyo permanente de las instituciones rectoras locales ya que gracias a ellas y a la organización de ellas se pudo llevar a cabo las capacitaciones y incluir dentro de las atenciones el sistema informático que están utilizando ahora también el compromiso de los profesionales capacitados para incorporar el registro digital en sus actividades diarias ya que durante su atención van registrándola y pueden ellas también ver las atenciones de sus pacientes en otros establecimientos comunicación permanente para poder solucionar todas las dudas y la sinergia entre los actores involucrados capacitados el equipo de las entidades rectoras así como el equipo capacitador de ellas como recomendaciones dejamos que exista un monitoreo y control de calidad permanente de los registros ya que al inicio de cualquier implementación existen limitaciones existen pasos que tenemos que recordar constantemente y es importante que exista un monitoreo permanente también la coordinación con el área informática es bastante vital y contar con una buena red de internet para el buen funcionamiento de la plataforma digital si bien es cierto cuando usamos el aplicativo es necesario para la sincronización pero si no hay una buena red de internet la sincronización también existe en inconvenientes entonces básicamente son las recomendaciones que con la experiencia que hemos tenido estamos dejando tenemos un video que por cuestiones de tiempo no podemos mostrar en este momento pero en el transcurso de la mañana se va a encontrar un momento para poder pasarlo donde es un video pequeño que se explica todo el proceso para que ustedes puedan tener acceso y poder ver el resultado de esta intervención y eso es todo muchas gracias muchísimas gracias a las dos por la presentación por prepararlo enhorabuena por el proyecto a mi me parece tremendamente interesante y además que hayan podido llevarlo a cabo con toda la situación que ha interrumpido de por medio lo que vamos a intentar es pasar el video el video es una demo muy interesante de cómo entran esos datos y luego cómo se analizan entonces quizá al final del seminario aunque estemos fuera de tiempo lo dejaremos puesto por si quien se quiera quedar y verlo y si no quizá también podemos compartirlo si es que se puede en la comunidad de práctica para que lo pueda ver el resto de la comunidad me gustaría en este momento pedir bueno tendremos después tiempo para preguntas para todos a la vez si les han quedado dudas y me gustaría pedir en este momento a William Avilés si nos puedes saludar compartir tu pantalla y proceder con la presentación sí muy buenos muchas muchas gracias te dejo el control muchas gracias Marta buenos días a todos buenas tardes a todos mi nombre es William Avilés y estoy trabajando con Chai como asesor técnico y estamos colaborando nosotros con el Ministerio de Salud en Panamá para la implementación de de HIS2 para intervenciones de control vectorial voy a compartir mi pantalla ahorita mismo les agradecería que me confirmen que pueden verla sí la vemos perfectamente William muchas gracias perfecto muchas gracias entonces para iniciar mencionar que este proyecto ha sido por iniciativa del Ministerio un proyecto del Ministerio de Salud nosotros en Tentón Geoacet Access Initiative estamos para apoyar técnicamente y esto está en el contexto de eliminación de la malaria como muchos sabrán en algunos países en Mesoamérica estamos en el punto de tratar de eliminar malaria de nuestros países y pues estamos trabajando en función de ello apoyando los ministerios y los gobiernos en comercio objetivo tengo esto como agenda la primera parte es describir un poco por qué decidimos o decidió el ministerio hacer este proyecto luego describir un poco qué es lo que estamos haciendo en este proyecto cuáles fueron sus fases y el estado actual un poco hablar del monitoreo y evaluación que tenemos planificado y contarles también cuáles quiénes son los actores involucrados en el mismo para iniciar porque este proyecto quiero mencionar un poco que la información de campo para este tipo de intervenciones es primordial para tener información que pueda permitir la toma de decisiones cálculos de cobertura por ejemplo y también tenemos que la información que se genera en el campo es primordial para saber cuáles son las dificultades en el momento que se está desplegando la estrategia actualmente lo que vemos en pantalla podemos decir que lo que se está generando en terreno sirve o es la fuente primaria para crear los reportes nacionales de rociado determinar cuál fue el resultado de la estrategia etcétera sin embargo pues antes del 2021 este proceso se ha recolectado en papel y cuando se recolecta en papel sabemos que pues hay muchos procesos que involucran el término de hacerlo en papel llenamos el formulario en papel luego se revisan estos formularios se consolidan estos formularios se envían los formularios a un nivel regional esto lo mismo para el nivel central luego se digitalizan estos datos se calculan los indicadores y se hace el análisis y con esto pues ya se presenta un reporte nacional esto en términos de la gestión de datos implica que es mucho tiempo entre lleno de formulario revisión y consideración transporte de formulario digitalización tenemos que sumarizar mucho tiempo de espera para poder obtener un reporte nacional entonces ante estos desafíos la idea del ministerio de salud es tratar de reducir el tiempo entre la intervención y los resultados para poder tener información mucho más útil y relevante entonces el ministerio se decidió utilizar una aplicación que facilitar el registro del análisis de la información para las intervenciones de control vectorial en este aspecto se está utilizando DHIS2 que como ustedes saben es una plataforma establecida y ya hoy escuchamos de Marta hoy que esa tiene una amplia comunidad no solamente en lo que son gobiernos pero también en ONG incluso en lo que son consultores independientes una de las principales herramientas que por la que nosotros y el ministerio decidió utilizar DHIS2 es la visualización la facilidad de visualización de datos y la posibilidad de que los usuarios analicen estos datos además de crear sus propios tableros como mencionaban en alguna de las preguntas que se hicieron en el chat nuestros países todavía tienen problemas en infraestructura tecnológica la conectividad en algunas regiones de otros países es limitada por tanto el tener una aplicación móvil que trabajara fuera de línea era primordial para poder colectar la información principalmente en estas regiones que son de difícil acceso entonces pasamos de lo que explicábamos anteriormente todo el proceso de recopilación consolidación traslado digitalización y análisis a un proceso que ahora pueden reportar con un dispositivo móvil la ciclo de datos se hace por internet y el cálculo de indicadores se hace de forma automática utilizando las herramientas de análisis y entonces la gestión de datos se simplifica el llenado solamente ocurre una vez la revisión puede ocurrir en cualquier momento al tener los datos disponibles ya no es necesario transportar los formularios que se hacían en el papel y el tiempo total podría ser inmediato tras sincronizar los datos esto obviamente es independencia de la conectividad o el acceso a conectividad de los equipos de rociado la descripción del proyecto nosotros actualmente tenemos dos módulos disponibles en DHIS se está trabajando con un módulo para la enumeración de viviendas en las localidades y se está trabajando con un módulo de rociado residual y trado domiciliario que está recopilando los datos de las viviendas que han sido rociadas sin embargo también hemos desarrollado para el país un módulo para distribución de mosquiteros y un módulo para supervisión de colaboradores comunitarios de salud que va a estar disponible en el futuro cercano estos cuatro módulos están dentro de la misma aplicación estamos utilizando la vivienda como entidad de seguimiento como mencionaba Marta estamos utilizando el dominio tracker dentro de DHIS2 por tanto una vivienda que sea rociada que también se le distribuya mosquiteros etcétera vamos a poder hacer un seguimiento longitudinal en el tiempo y el proyecto avanza hasta poder relacionar todos estos datos de intervención de control con los datos de manejo de casos en el futuro las fases del proyecto y el estado actual ok el proyecto de implementación tiene tres fases las fases son desarrollo el piloto de la implementación y luego la expansión la base de desarrollo fue el año pasado en esta etapa tuvimos mucho trabajo con los expertos técnicos del Ministerio de Salud para desarrollar un documento de requerimiento que serviría de base para el desarrollo de los módulos como mencionaba en las intervenciones anteriores decidir qué variables utilizar decidir qué indicadores queremos calcular decidir prácticamente cuál va a ser el modelo de reutilización de información cuál va a ser el modelo de ciclotización etcétera todo eso de requerimiento fue desarrollado en conjunto con el Ministerio de Salud y luego se procedió al desarrollo de los formularios y adecuar la plataforma de acuerdo a los requerimientos que fueron aprobados también en esta fase de desarrollo el personal del Ministerio de Salud validó la herramienta para detectar errores se hicieron algunas pruebas de campo y en base a esas pruebas de campo y la retroalimentación de las mismas se hicieron algunos cambios para poder entrar a la fase de piloto la fase de la piloto que es la fase en la que nos encontramos actualmente va a correr desde febrero hasta junio del 2021 el objetivo es observar el desempeño de la aplicación luego tuvimos capacitaciones para una región donde se está haciendo rociado actualmente iniciamos con las capacitaciones en los módulos de enumeración y rociado pero también incluimos en estas capacitaciones el uso de dispositivos móviles estamos trabajando con personal de control de vectores y queríamos asegurar de que ellos tenían la capacidad técnica para manejar dispositivos antes de poner DHS2 en marcha luego hicimos las actividades de enumeración y rociado y estamos haciendo el monitoreo del uso de la plataforma actualmente se prevé que para junio de este año vamos a hacer la etapa de evaluación del piloto y la tercera fase es el despliegue que está programado para los últimos dos cuartos del año la idea es que vamos a incorporar todos los cambios que se den basados en la retroalimentación y el monitoreo del piloto y vamos a usar esta herramienta para la captura de datos de numeración y rociado en las otras tres regiones endémicas de Panamá la comarca Cunayala lo haría en Panamá Este los pasos de esta fase también van a ser similares a los del piloto incluyendo capacitaciones la actividad de numeración y el monitoreo y evaluación al final luego tenemos en este gráfico resumido todo el proceso ahí está marcado que ahorita estamos en el proceso de recopilar datos utilizando DHS2 luego la evaluación y luego el despliegue como tal esto fue posible porque en esta región la intervención de rociado ocurre en un momento anterior que en las otras tres regiones entonces nos permitió hacer un pilotaje que igual pues vamos a desplegar para el momento de rociado en las otras tres regiones en la fase de expansión como mencionaba antes vamos a seguir la misma metodología luego del monitoreo de la primera del piloto vamos a desarrollar los cambios se hacerán capacitaciones nuevamente será la enumeración de las localidades en la área alguna y después la campaña de rociado como tal y pues va a haber un segundo monitoreo y evaluación que va a cambiar un poco la perspectiva inicial en el piloto estamos evaluando el desempeño y usabilidad de la herramienta y en este segundo monitoreo vamos a hacer un enfoque principal en lo que va a ser la sostenibilidad y la escalabilidad de ADH y S2 para el Ministerio de Salud y que pueda funcionar esto a largo plazo ya mencioné un poco de monitoreo y evaluación sin embargo pues solo mencionar que el monitoreo como mencioné son dos reportes el primero después del piloto que está corriendo actualmente y como decía se enfoca en la impresión de los usuarios y cómo vamos a mejorar la herramienta para el despliegue nacional hay 24 indicadores que estamos midiendo básicamente en las categorías de desempeño resultados calidad de datos y la opinión de usuarios esto en la opinión de usuarios incluye grupos focales que vamos a estar teniendo con los usuarios que participaron en la recopilación de información del piloto el segundo reporte va a ser después del rociado en las otras tres regiones y el enfoque aquí va a ser como más evaluando la sostenibilidad de la plataforma en el futuro estaremos evaluando 17 indicadores incluyendo el de desempeño siempre tomando en cuenta la opinión de usuarios y indicadores que puedan medir la escalabilidad y la sostenibilidad de la plataforma de tal manera que después de estos dos reportes o después de estas dos fases nosotros podamos tener un sistema que sea sostenible a largo plazo por el Ministerio de Salud mencionando pues el Ministerio de Salud voy a pasar a los actores involucrados en este proyecto el liderazgo del proyecto está por el estado por el jefe nacional de malaria vectores regionalmente tenemos puntos focales para este proyecto y el equipo técnico que está trabajando activamente el departamento de control de vectores el equipo de informática del Ministerio de Salud y el equipo técnico de Chay se ha trabajado con todas estas personas en plan de implementación muy detallado que contiene los pasos a seguir para tanto el pilotaje como la implementación nacional de DHS2 para capturar intervención de control de vectores también mencionar el equipo más importante o los actores más importantes son los funcionarios de control de vectores que están haciendo uso de la herramienta en el terreno definitivamente ellos son ellos son los que están haciendo este proyecto y ellos son los que tienen la 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 mayor responsabilidad de que este proyecto sea sea un éxito como mencionaba este plan de pilotaje incluye muchas fases digamos o sí fases paralelas que estamos incluyendo como es la transición de todo lo que es la parte tecnológica al Ministerio de Salud y pues el Ministerio de Salud va a estar como a cargo de todo esto una vez que la implementación nacional sea completa creo que voy a parar ahí y como decía Marta vamos a tener un espacio al final de las presentaciones para preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias William si tenemos que pasar rápidamente a la siguiente presentación enhorabuena también por este por este proyecto que además tiene un componente móvil muy importante les voy a pedir a estoy buscando el usuario porque hemos estado creo que era Paola pero no sé si estaba con otro usuario no sé si puede si puede Katie y Paola Varela Eli y Paola vale me he encontrado con Eli vale están con el mismo estamos con el mismo sí muy bien pues adelante la pantalla es suya a ver si pueden compartir y vemos si si sale bien perfecto la veo así que les dejo el control gracias hola buen día les habla Nelly Romero de Secretaría de Salud de Honduras vamos a hablar un poquito de todos los sistemas que hemos desarrollado aquí en Honduras como podemos ver en la presentación estos que tenemos en forma rectangular son los primeros que se empezaron a desarrollar con el DS2 el que más hemos avanzado un poco es con malaria y también se avanzó con tuberculosis y los que ven en color verde son los que tenemos en producción que ya esto ya los establecimientos de salud están trabajando ingresando información tenemos el módulo de cáncer el módulo de entomología que es la parte de malaria la ficha familiar que es el que vamos a hablar y bice módulo de COVID tenemos lo de vacuna también y módulo de Zika los demás módulos los tenemos en desarrollo que está el módulo de laboratorio que esta es la parte de malaria que es el principal que está más avanzado como unidad que tenemos nosotros es el de malaria también tenemos el módulo de chagas y lesmaniasis que estamos empezando a trabajar con ellos a desarrollarlo también tenemos el sistema administrativo y el registro único de proveedores de servicios que es el RUPS si ustedes pueden ver lo que nosotros estamos más enfocados ahorita también en trabajar es en la historia clínica que este sería como el corazón de nuestro sistema y de aquí se van a desplegar las demás enfermedades bueno vamos a hablar como decía en la presentación de la ficha familiar de salud es el modelo de salud familiar y comunitar integral basado en la atención primaria de la salud esto constituye es el primer eslabón es donde se empieza a recolectar la información de las pacientes y se compone de tres elementos que es la ficha familiar esta también tiene la parte de la ficha individual del riesgo y el diagnóstico comunitario en salud lo voy a dejar con Paola que ella les va a explicar un poco más que es la que ha estado desarrollando esta parte de la ficha familiar hola muy buenos días mi nombre es ingeniera Kelly Paola vamos a comenzar con los tiempos que nos tomó la implementación del sistema verdad nos tomó alrededor de unos cinco meses completar el desarrollo de las tres entradas de datos y también se hicieron en un día hicimos la presentación a las autoridades competentes luego entramos a una a una validación de la ficha ya que la ficha estaba en papel y luego pues se querían hacer ciertos cambios entonces se tuvo que hacer una serie de ajustes luego se hizo el primer piloto en el cual pues probamos pues la aplicación el uso del sistema y todo eso una retroalimentación de todo de todos esos de todas esas pruebas que realizamos se hizo un segundo pilotaje en un establecimiento de salud pues ya tuviera internet hicimos pruebas sobre la aplicación esto nos tardó dos meses en el desarrollo verdad después hicimos la tercera el tercer pilotaje y en este pilotaje ya fue con datos reales y también hicimos uso de la aplicación móvil ya que había muchos problemas con la conectividad entonces la aplicación pues nos era de un solo aprovechábamos a hacer las pruebas con la aplicación también nos tardó tres días verdad realizar la creación de los tableros porque este es el modelo nacional de salud y todos estos reportes que se estaban solicitando ya estaban dados entonces nos tomó un poco de menos tiempo verdad y con la experiencia que tenemos ya en todos los otros desarrollos entonces se nos fue dando un poco más fácil las capacitaciones pues se comenzaron en diciembre ya finalizando el año todavía digamos por lo de la pandemia se nos frenó un poco en el año 2020 entonces tuvimos que estar más enfocados en los módulos de COVID entonces por lo cual no pudimos entrar de lleno en el ingreso de datos de la ficha familiar ustedes saben que el año pasado fue un año complicado entonces no pudimos ingresar los datos de empezar con el ingreso de datos el año pasado luego en este año se han hecho capacitaciones virtuales y este módulo es el que ya está en producción pero como les digo hemos tenido poco ingreso a raíz de la situación que se está dando como puntos importantes yo podría decir que una de las limitantes tomando empezando por esto sería la energía eléctrica ya que aquí en los establecimientos hay varios establecimientos que no hay energía eléctrica o que hay bastantes cortes de luz entonces eso sería una de las limitantes la conectividad porque hay en ciertas regiones donde no donde no hay donde no hay internet o el internet es fluctuante o sea que a veces hay a veces por ratos no se encuentra nada de señal también los establecimientos no están bien equipados con la ya con las computadoras o con tablets cuando nosotros fuimos a implementar el sistema se han recibido el apoyo para ciertas regiones no en todas pero si hay varias se hicieron varias donaciones de las tablets para poder empezar con el ingreso de los datos también tenemos otra limitante que sería el recurso humano tanto en los establecimientos como a la hora de capacitar porque las personas pues tienen varias actividades que realizar y también aquí en nuestro equipo hay varios también como ustedes pueden observar hay varios desarrollos entonces eso limita un poco pero igual tenemos también como comentaba una compañera ahí tenemos la Moodle también en la cual hemos estado subiendo videos pero por cuestiones de electricidad y todo eso entonces se nos ha hecho complicado ¿verdad? hay manuales también pero la gente a veces prefiere conectarse por una videollamada igual nosotros tenemos la apertura pues para eso en los casos de éxito pues antes como les comentaba existía un sistema anterior antes de que usáramos el DIS antes de que se comenzara el desarrollo este sistema no permitía el ingreso de más de 5 fichas en el día entonces uno de los puntos de éxito es que cuando nosotros empezamos a implementar el DIS no había límite de ingreso de fichas también no es o sea existía una reportería pero esa tenía que ser con el sistema anterior ¿verdad? tenía que que hacerse una solicitud y después llegaba ese reporte pero ese reporte tardaba varios días pero en el lugar o sea el establecimiento no podía ver el ingreso de sus datos como tal sino que tenían que esperar a que se les mandara un reporte y bueno eso podía tardar bastante tiempo entonces con con el DIS entonces ya pueden ver ellos en tiempo real todos sus datos pueden ver reporterías pueden ver mapas y pueden hacer cruces de información que antes no se podía también la ficha familiar como le decía nos decía mi compañera tenía tiene tres etapas ¿verdad? tiene tres capturas la ficha de seguimiento en el sistema anterior no estaba visualizado y en el sistema que desarrollamos en el DIS ya está implementado la ficha de seguimiento lo cual se le da un valor agregado ¿verdad? también como les decía la disponibilidad de datos en tiempo real y también que como la ficha familiar es bastante grande porque captura la información de todos los integrantes de la familia entonces se reduce ¿verdad? con cuando nosotros desarrollamos en el sistema se reduce el tiempo de ese llenado y también ya no hay problemas con que se pueda perder esa esa información ¿verdad? ya la tenemos nosotros ingresadas en el sistema y pues el papel pues aquí suele pasar que se puede empujar o algo pero ya ha ingresado en el sistema pues ya tenemos esos datos el proceso de llenado de la ficha familiar comienza con el llenado del perfil para todos los expertos ¿verdad? el perfil son los datos generales del paciente luego seguimos con el llenado de las etapas ¿verdad? la ficha familiar contiene cuatro etapas entonces se llena la ficha familiar la ficha de miembros de la familia la ficha de mortalidad y la evaluación del riesgo y luego se hace un enrolamiento al programa de seguimiento individual del riesgo ¿verdad? y ahí se llenan los datos para para cada uno de los miembros de la familia y con eso se concluiría el ingreso de la de la ficha familiar podemos ver aquí lo que les comentaba tenemos la parte del perfil del paciente donde capturamos la identidad no sé si perdimos la conexión yo ya no escucho no yo tampoco Marta el audio no no está no está no estaba Ingeniera Kelly presentando ¿verdad? Ingeniera Kelly ¿nos oye? creo que quizá han perdido la conexión porque se ha quedado también la pantalla y el ratón ups vale pues vamos a vamos a seguir porque también nos estamos quedando sin tiempo y a ver si si retoman la conexión si podemos volver hola hola aquí están vale disculpas por la que nos el internet un poco no hay problema si quieren continuar quedábamos no queda ya ya vamos a vale vale adelante los contactos de la de la ficha familiar como la ficha familiar es el ingreso de toda la información de los miembros de una familia entonces ahorita estamos trabajando en el desarrollo de una nueva versión en la en la 234 en la cual se va a dar vamos a hacer uso de de lo de las relaciones que ya viene con la nueva versión de la 234 bueno que ya está más afinado ahorita verdad porque en las versiones anteriores ya está pero bueno ahorita ya está más afinado aquí podemos visualizar que se han hecho ingresos en cuatro regiones como les comentaba obviamente por lo de la pandemia pues hemos frenado un poco pero igual este año este es el ingreso que corresponde a este año y podemos pues aquí les pongo una captura del del formulario personalizado que nosotros estamos usando para el llenado de la ficha familiar el cual es el cual es un es un tracker también tenemos aquí les puse lo de la la ficha de seguimiento individual de riesgo también que es el otro programa ya que la ficha familiar está amarrada a la ficha de seguimiento ya hablaba explicaba nuestra compañera de que el tracker es el que le da seguimiento verdad hay un evento es algo casual verdad entonces aquí le damos seguimiento a las personas y aquí también tenemos como pueden ver en los que tienen aquí los astericos son validaciones de campos obligatorios para el control de calidad y eso sería en esto sería nuestra presentación bueno muchas gracias súper interesante también este caso de uso yo no había visto ninguno con ficha familiar bueno espero que haya sido de mucha utilidad han entrado algunas preguntas por el chat que vamos a ver después yo ahora voy a hacer un repaso rápido de recursos pero bueno hemos podido ver distintos modelos de soporte luego quizá podemos preguntar más distintos modelos y distintos planificaciones y tiempos y las preguntas van por ahí igualmente creo que después compartiremos las presentaciones y también el vídeo con el resto de participantes entonces voy a compartir mi pantalla aquí están viendo mi pantalla con la presentación me confirma si lo vemos recursos vale voy a ir muy rápido porque quiero que tengamos tiempo de hablar después y además vamos a compartir también nuestra presentación con lo cual van a tener estos enlaces la página web el enlace que tienen aquí está creo que lo he compartido mal ahora están viendo la web o siguen viendo la presentación la web la web Marta vale no lo he hecho mal vale la web tiene áreas o secciones traducidas al castellano pero tiene otras que todavía no están si cambiamos a inglés verán que hay mucho más contenido lo que quizá aquí sea más interesante son la documentación y la documentación a día de hoy está todavía toda en inglés es difícil mantener la documentación traducida porque es un documento vivo y la verdad es que es muy útil poder leer en inglés al menos para dar soporte y aprender pero bueno en la web en la web es el punto de entrada y ahí van a encontrar la documentación el enlace a las academias el enlace al código fuente que está disponible en github la zona de descargas para bajar tanto las aplicaciones móviles como la de el servidor hay un servidor demo para jugar y para explorar y bueno la plataforma que utilizamos para dar seguimiento a los Gira ISO del proceso de desarrollo la comunidad de práctica es donde les hemos pedido que registren las preguntas simplemente decir que ahí hay 10 años de preguntas y respuestas y discusiones sobre debates sobre de gis y el uso de de gis como usarlo pero está casi todo en inglés hemos creado un canal que lo voy a abrir quiero que lo vean para la comunidad de habla hispana porque a lo mejor nos sentimos más cómodos aunque hablemos inglés lanzando la pregunta en castellano esta es la página de inicio entonces aquí en connect o connect ahora tenemos tenemos que añadir conectar tenemos una comunidad de habla hispana y aquí es donde pueden poner abrir un tema lanzar una pregunta para que el resto de la comunidad de habla hispana esté ahí nosotros estamos pendientes pero la comunidad es idea de la comunidad no es que dependa exclusivamente de nosotros sino que se realimenten entre actores entonces les invito a estar activos a presentarse a lanzar aquí también sus preguntas la academia de hispana bueno las academias son los eventos formativos los eventos formativos que pre-covid se hacían en en todo el mundo entonces hacíamos una media de 20 academias cada año con una media de 30 participantes en 60 países diferentes hemos hecho academias y en 4 idiomas también en español ha habido como 4 academias en América Latina en español y bueno si sigue habiendo comunidad si crece el interés y hay demanda pues quizá pueda haber más en el futuro a día de hoy lo hacemos todo online y después obviamente por la pandemia y después hablaremos de en un momento hablaré de eso y aquí están los tipos de academias los tipos de formaciones que tenemos de nivel 1 y 2 normalmente se entra por un nivel 1 luego se pasa a un nivel más especializado bien de tracker de análisis de calidad que nos preguntaban antes de servidores de implementaciones móviles incluso para programadores si yo quiero hacerme mi web app entonces esto es lo que más me interesa explicar próximos eventos al registrarse a este evento habrán visto que había varios lo que estamos intentando es hacer como una especie de cápsulas un itinerario formativo para que alguien pueda ponerse al día con de gis de una manera relativamente rápida y en castellano el objetivo es la región de centro y sudamérica de habla hispana entonces bueno la parte 1 ya es esta estamos hoy aquí pero bueno la siguiente parte 1 es una academia que será del 3 al 7 de mayo donde tocaremos los fundamentos de gis los building blocks los conceptos básicos que yo necesito entender para poder configurar o modificar una configuración de dh y ese 2 en la parte 2 la siguiente que será del 24 al 28 de mayo hemos intentado espaciarlas para que también pues uno pueda combinarlo con la actividad profesional del día a día en esa vamos a coger un paquete de los que decíamos antes preconfigurados en este caso hemos seleccionado el registro de vacunación contra la COVID-19 porque ahora mismo es el que más demanda tiene pero lo que uno aprenda haciendo con este registro con este paquete lo puede hacer con otros vamos a enseñar como yo cojo un paquete lo monto en mi servidor y como hacer los cambios para adaptarlo a mis necesidades esta academia será del 24 al 28 de mayo y la tercera será para cómo analizar la información yo ya he hecho los conceptos básicos ya me he modificado mi paquete estándar o he configurado mi servidor han entrado datos cómo se usan las herramientas de análisis y esa será del 5 al 16 de julio a priori acaba aquí este itinerario formativo en español no descartamos hacerlo si hay más demanda en el futuro o hacer otros eventos pero bueno de momento vamos a ver qué tal acogida tiene mi invitación es que si les interesa si les ha interesado o que bien se apunten ustedes o si la parte técnica la lleva cualquier otra persona del equipo otro departamento invítenlos a que se registren todavía se pueden registrar manden aquí a su personal técnico a aprender o a tener un poco más o incluso si estoy dubitativo yo no sé si esto me va a servir a mí es el lugar para venir aprender y lanzar también todas las preguntas un poco más técnicas además de eso no específico para América Hispanoamérica hay una conferencia anual de DHIS que antes era presencial era un evento precioso donde de verdad toda la comunidad nos juntábamos teníamos oportunidad de ver cara a cara gente con la que interactúas por internet durante todo el año el año pasado y este año va a ser digital obviamente va a ser online pero ya llevamos el año pasado y este será el segundo que hay una sesión para los proyectos o participantes de la comunidad de habla hispana también se hace una para los de habla francesa y creo que también en portugués es un buen momento para compartir experiencias para compartir retos cada región es diferente los modelos de soporte pueden ser distintos en un país que en otro o en una región o en un continente que en otro al final compartir experiencias entre vecinos en un contexto similar hemos observado que acaba siendo pues muy valioso entonces bueno les invito también a que se registren todos los eventos que estoy nombrando hasta ahora son gratuitos normalmente las academias en persona no lo son ahí sí que hay un coste porque hay desplazamientos etcétera pero estos eventos que hacemos online el registro es gratuito así que por favor si les interesa no duden en apuntarse ahora cómo contactar con nosotros para las preguntas de antes si la duda se especifica en cómo planificar el presupuesto no sé bien cómo tendría que hacerlo en la presentación que vamos a compartir tienen aquí un enlace formulario de consulta que va a un google form un formulario de google donde vamos a hacer unas cuantas preguntas básicas y vamos a pedir el contacto para agendar una llamada y ayudarles a entender cómo tendríamos que estructurar ese proyecto y cuánto podría costar en base a plantillas es muy difícil nos resulta muy difícil hacerlo específico pero y si aún quedan dudas de cualquier otro tipo quiero una demo quiero simplemente hablar con ustedes porque no sé bien cómo aterrizar un tema mándenos un email a post directamente en castellano no hace falta que sea en inglés y ahí nos lo redirigen y ya establecemos contacto y organizamos una llamada lo voy a dejar aquí porque quiero que había preguntas interesantes y quiero que tengamos un poquito de tiempo bueno y y y y y y y y y